Música Con el objetivo de traer al presente una tradición que se inició en 1771 en Pomaire, el proyecto Chile en Cien Pailas reúne a artistas nacionales que dan una nueva mirada a estos elementos de Greda, ampliando los márgenes que definen estéticamente la artesanía tradicional desde una perspectiva moderna y renovada. Las intervenciones son el resultado de una suma de actores, quienes dan vida a este nuevo objeto que excede una simple paila o una pintura por sí sola. La muestra está abierta al público con entrada liberada en el frontis del Museo de la Chilenidad, ubicado en Padre Hurtado, 11.95, de martes a domingo, de 10.30 a 19 horas. Música 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 Música